Bienvenidos a un nuevo video del canal de esta aventura, ustedes no se pueden perder esta aventura muchachos Una historia que en una ocasión nuestro poeta universitario Una isla está deshabitada pero de solo plan, el segundo gobernante tomó la inteligentísima estupidez Muy querida por todos los nicaragüenses en el exterior y bueno aquí cría en medio poder ser varón Pero mi hija que había venido desde muy pequeña no la había traído al mar, ya festivo pero por lo que veo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Tony Palacios, el Nicoya Salsero Desde Managua, Nicaragua ¡Vaya! Bueno muchachos, el día de hoy nos encontramos en un lugar en donde usted puede disfrutar de un rico desayuno Auténticamente, auténticamente nicaragüense El día de hoy los voy a llevar a un lugar muy bonito aquí en Nicaragua, como es la ciudad de León La ciudad en donde descansan los restos de nuestro poeta universal Rubén Darío Mi hija y sus hermanos están con planes de ir a subir a el volcán Cerro Negro Así que no se esperan esta aventura, ustedes no se pueden perder esta aventura muchachos Así que continuamos aquí en este video desde Managua, Nicaragua en su canal Un nicaragüense en El Salvador ¡Vaya! Bueno muchachos, una de las cosas de que hay que... me gusta mucho poder incentivar lo que es el turismo Bueno, aquí en Nicaragua no va a ser la excepción, pero les cuento algo Fuimos a desayunar hoy en la mañana con mi hija y sus hermanos Y pues comimos los tres y yo le di 30 córdobas de propina Porque digamos la cuenta nos salió como en casi 8 dólares El hecho está de que nos comentaba uno de los meseros que nos atendió De que en el tema de las propinas, aquí en Nicaragua es un poquito complicado Como averaje, él gana alrededor de menos de 2 dólares Lo más que gana ha sido 2 dólares, como 1 dólar 50 en un buen día La mayoría de las personas que le dan propinas son personas que son extranjeros y visitantes Sé que la economía en Nicaragua está bastante difícil muchachos Pero recordemos de que obviamente si el servicio es bueno Si la persona se esmera por atenderte bien, si te saluda, si te regala una sonrisa Sé que es parte de su trabajo, pero yo considero de que nosotros tenemos que también ser agradecidos con estas personas Porque si nosotros venimos de turistas a Nicaragua, creo que lo hacemos porque tenemos los medios económicos para hacerlo Tomando en cuenta que Nicaragua tiene una economía quizás la más deteriorada de toda Centroamérica Pero hay mucha gente que trabaja duro Dicho esto, yo los insisto, les invito a que si tienen buen servicio No seamos tacaños y tratemos de dar una propina de 2, 3 dólares si está a nuestro alcance O sea, el gasto de nosotros fue como de 6, 8 dólares Y dimos casi el equivalente a un dólar, ¿verdad? Pero el hecho es poder dar Pero si usted viene a consumir 15, 20 dólares y usted va a dar que 30 centavos O sea, 10 Córdobas, 15 Córdobas de propina Tomando en cuenta que al momento de hacer esta grabación el dólar está a 36.50 Córdobas por dólar No hombre, no hay que ser tan tacaños, no hay que ser tan tacaños muchachos Bueno muchachos, cuenta la historia que en una ocasión Nuestro poeta universal Rubén Darío Estaba viajando en tren de Managua hacia la ciudad de León Obviamente los rieles del ferrocarril cruzaban esta parte, digamos, al lado de esta carretera Y uno de los lugares o de las vistas o más bien de las vistas que tuvo más que nada Fue ver nuestro hermoso volcán de Momotombo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Música En todo caso el tiempo según como estén las condiciones del tiempo La isla hacia San Jorge Este viaje y espero que disfruten Música 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 Música